Baby, yeah, 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 double-legs, double-legs, young girl, galiki, yeah Yeah, yeah Ella dijo que no quiere de mi paz No soy malo, por eso es que ya no estás Yo soy uno con lo que quiero lograr Y ya quiero que esta noche sea mi mal Ya no sé qué es lo que me está pasando Y a la vida digo que no estoy ganando Que lo poco que me queda va acabando Que aproveche lo que veamos este rato Y aunque el momento sea bueno no encuentro tu mirada Estoy gritando al cielo, necesito tu palabra Que me diga si hay salida Solo recuerdo de ese día, de ese rato Que me dijiste que hiciéramos un trato Y no me saco de la mente de ese pacto Decían que poco a poco iría olvidando Pero ya sé que todo lo bueno se acaba Sabía que si yo me caía más veces me levantaba Cuando decías que yo podía Hoy extraño tus abrazos, tus besos y tus miradas Serás mi flor más querida, mi doncella, mi amada Quiero que mires lo que hago con los consejos que me dabas Oh, and I can't stay One more day without you, my love Without you, my love, I can't be with you Just another day, another day I been thinking about you like everyday And I can't do no more I can't do no more of this No more, no I want you to be with me forever and ever Forever and ever, yeah I wanna be with you, yeah You come and be with me 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 You come and be with me